Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar, viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga, y quedando maravillados, decían. Su madre no se llama María, no son sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas. Y se escandalizaban de él, mas Jesús les dijo, Solo en su patria, y en su casa, un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que hoy se nos manifiesta la diferencia entre creer y no creer. Cuando nosotros creemos, verdaderamente dejamos actuar a Dios en nuestras vidas, y esto hace que nuestras vidas se transformen. Cuando nosotros no creemos y cerramos nuestro corazón a Dios, entonces también nuestras vidas se entorpecen, y cerramos también nosotros nuestro corazón a nuestros hermanos. Por esto esta expresión, y se negaban a creer en Él. Y esta otra expresión, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos, nos lleva o nos invita a que nosotros seamos todo lo contrario, hombres y mujeres de fe que dejamos actuar a Dios en nuestras vidas. Podemos decir, Señor, enséñanos a que verdaderamente nosotros creamos en ti. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. La oración nos transforma en Jesús, y nos hace signo también como el de contradicción. Es decir, ¿quién es este? Va a decir la gente. ¿De dónde le salen todas esas cosas y esa sabiduría? Cuando uno se convierte, las otras personas se empiezan a extrañar de nuestra manera de vivir. Que así sea, que se extrañen de nuestra manera de vivir, porque somos personas de amor que actuamos en el nombre del Señor. Entonces necesitamos esa mirada de fe, no sólo para vernos a nosotros mismos, para poder superar esas dificultades, sino para gozar y descubrir esa presencia actuante del Señor Jesús en nuestras vidas y en la comunidad. Que nosotros construyamos este mundo. Aprovechemos el paso del Señor Jesús y dejemos que el Señor Jesús actúe. Que no se diga de nosotros, no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, sino que al contrario, que se diga, ellos viven en paz porque Jesús está con ellos. Seamos hombres y mujeres de fe.